Salve compadre, presentamos de los temas De ahí pa' pistear compadre, pa' echar traguito Los de buen perfil compadre, aquí presentes Bajo las cámaras de mi compadre, bravo, Zeta Music compadre Dicen más o menos, así compadre Ya se picó, y al pegarle el primer trago se activó Y es que hoy, trayete de ganas de darle hasta donde avante Cómo no, si lo que quiere lo hace Ya empezó, ya empezó Y le va a dar pa' delante Así soy yo, buen amigo y por las malas soy de acción A mí no, me van a venir con enredo Soy muy sincero, calador Por los míos pongo el pecho Su perón, su perón Traigo en el cuadril de enero Va a tomar, va a tomar de verdad Hoy invito porque ando contento No habrá dinero Pero amigos tengo ciento Falto no quiero A mí síganme los buenos Y este es el buen perfil, pariente Bravo Zeta Music Muy querendón Para unas caderas no hay compasión Lo mejor se merece una mujer bella que se respeta Cuando yo pongo el loco en una hembra Y ya valió, ya valió Él les pierdo día de ver Pues cómo no, si tenía que ser ranchero Echaba valor Un viejo Un viejón Me enseñó a salir adelante y nunca arrancarme El amor Y los besos de mi madre Lo mejor Lo mejor Lo mejor Lo mejor Que Dios pudo regalarme Para tomar Para tomar de verdad Hoy invito porque ando contento No habrá dinero Pero amigos tengo ciento Falso no quiero A mí síganme los buenos Tema Un perfil Gracias por ver el video.